Entonces, de lo que se trata es cuánta luz hacemos en nuestra vida. Metafísica se trata de lo invisible y la luz es lo primero invisible. Se trata de que nosotros podamos vivir en ese contacto con la luz, en ese contacto mental con la luz, contacto interior. Y eso es lo que va haciendo nuestra espiritualidad. La espiritualidad en realidad se trata de qué es lo que hace el ser humano, cómo piensa, cómo siente, qué es lo que cree. Y con base en eso, pues ir aumentando todos estos aspectos. Por supuesto, el objetivo se trata de que en nuestra vida cada vez se haga más luz, tanto física y mental como espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, y nosotros ser cada vez mejores conductores de luz. Cabe destacar que es todo lo que tenga que ver con los colores del arco iris, vestirte de ellos, estar conectado con ellos, con los aromas armoniosos, con lugares hermosos y demás, te va acercando también por correspondencia a este principio. Entonces, todo el tiempo estamos en realidad pensando, ya vino la mente, todo el tiempo estar activa, activa, pues. Y en este caso siempre vamos a hablar todo lo que pensamos. Y en automáticamente cuando hablamos algo, lo sentimos. El pensamiento es como un recipiente. El sentimiento es el líquido que va en ese recipiente. Para que haya un sentimiento tiene que haber antes un pensamiento al respecto. El asunto es que cuando ya hay un sentimiento, el sentimiento actúa instantáneamente. A veces sentimos antes de que podamos articular qué es lo que estamos pensando al sentir eso. Entonces, cuando nosotros hablamos, automáticamente va el pensamiento y el sentimiento. Por eso es la herramienta más potente que tiene el ser humano. El corazón, el sentimiento y la mente al juntarse lo hacen en la garganta. Y aquí tenemos un chakra, un centro de energía que tiene un gran poder porque genera esa conexión entre el polo masculino que es la mente y el polo femenino que son los sentimientos. Entonces, nosotros en Metafísica trabajamos por medio de los decretos. Los decretos son determinaciones. En realidad hay veces que no necesitas decretar algo, pero estás tan determinado a que ocurra, que ocurre. Una persona quería terminar su relación amorosa, pero estaba, decía, no, me voy a esperar a Navidad. Y luego, no, me voy a esperar al cumpleaños. No, bueno, me voy a esperar ahora que hagamos el viaje. Bueno, pues, ¿cuál? Pues, como ya tenía eso definido, ocurrió algo extraño, algo así medio, no muy lindo, y se terminó esa relación, chas, chas, pues, de un momento para otro. ¿Por qué? Porque esa persona ya se había determinado a eso. Una persona tenía en su mente que ya quería renunciar del trabajo, que ya quería renunciar, que ya quería renunciar, pues, no tuvo que pasar mucho tiempo, porque en lugar de que renunciara la despidieron. ¿Por qué? Porque la determinación a veces es tan contundente que llama a la energía a que eso te ocurra. El gran asunto es que siempre hay una armonía. Las personas a veces nos polarizamos y pensamos en renunciar, en terminar un vínculo, en salirnos de un sitio, y digámoslo así, ahora sí que encahuitados, me entenderán la palabra. En cacahuitados, o encahuitados. O en mexicano, encabronados, pues. Porque tenían cara de guato, ¿verdad? ¿Cómo dicen guate en francés? Cua. Cua. Tenían cara de cua. Entonces, te sales mal de un sitio, ¿y qué pasa? Ahí ya se te generó un sankara, se te generó un karma, se te generó algo que vas a tener que sanar en algún momento determinado de tu vida. ¿Por qué? Porque había un modo armonioso de hacer eso. Y la oración armoniza todo. Cuando tú quieras que algo salga bien, tú haz oración. O sea, cuando tú quieras que las cosas tengan siempre una fórmula amigable para que ocurra, suceda y demás, esa es la llamada oración científica. Que venga a tu vida, lo que tiene que venir, sin daños colaterales, sin situaciones aberrantes, sin karma, sin mal karma, sin discordia y demás. Entonces, tú con base en eso, vas a trabajar tus afirmaciones. Ese es justamente los decretos positivos. Las bendiciones, muy importante. Bendecir es bien decir, hablar bien de algo. Entonces, cuando tú hablas bien de tu familia, tú le estás bendiciendo. No necesitas ni ser espiritual, ni ser sacerdote, nada. Cuando tú dices, mi hijo es súper inteligente, le estás dando una gran bendición. Cuando tú dices, yo soy un ser próspero, yo soy rico, yo soy rica, estás echándote una bendición a ti mismo. Y por lo tanto, cuando no hablas bien de ti, cuando no hablas bien de tu familia, de tu trabajo, lo estás maldiciendo. Hoy me enseñaron una palabra muy buena aquí. ¿Fue hoy? Bueno, no sé cuándo. Me enseñaron la palabra tabernáculo. Esto en español, pues, tiene una cotación religiosa. En Quebec en específico, no sé si en toda Francia, tiene otra connotación, pero es una forma de insultar. Y ustedes saben que los insultos no son insultos si la persona no lo siente así. Como yo no tengo la cultura de el uso de esa palabra, para mí, hasta me da risa. Digo, ¿cómo puede ser eso un insulto, no? Este, ya estoy planeando a quién se lo voy a decir, pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer con mala onda. El gran asunto es que ustedes pueden ver que esa palabra se neutraliza cuando tú no sientes negativo, no piensas negativo al respecto. Entonces, quizá aquí se vuelve una palabra altisonante, pero no es una maldición. No es una, en este caso, no tiene el contexto negativo de desearle mal a alguien, por lo menos de mi parte, ¿no? En este caso, es lo que nosotros tenemos que saber. Las maldiciones es hablar mal de alguien. No es decir palabras altisonantes o palabras de uso expreso para algo, a menos que le pongas un mal sentimiento. ¿Me entienden? Entonces, si sí lo haces con mal sentimiento, pues, eso sí se vuelve una maldición. ¿Y qué pasa? La maldición y la bendición vuelven a quien lo envió. Entonces, es tremendo. En metafísica sabemos que el karma, de acuerdo a cuánto karma tengas tras de ti, por así decirlo, como decimos, si tienes cola que te pisen, entre más karma tengas, se te va acumulando, acumulando, acumulando y más tarda en volver, o sea, como que el karma se va formando. Dice, ay, qué sé yo, echó a alguien una maldición, se le queda, se le queda, se empieza a formar y dice, no, pues eso va después del golpe que le diste a alguien, eso va después de la mentira, eso va después, y se forma, se forma, se forma. Entonces, si el karma tarda en regresarse, quiere decir que tienes mucho karma negativo. En cambio, si tú le das un zape, un sope, o no sé cómo le digan aquí, le pegas a alguien y saliendo de aquí te pegan, dicen, ah, mi karma está al día. No lo vayan a intentar tampoco para probar su karma, pero se pueden ustedes dar cuenta de cómo va esa cosa. En este caso, el objetivo es que nuestro karma esté al día. Metafísica lo trabaja por medio de la llama violeta. La luz violeta, visualizada, sentida, decretada, es la invitación a que esa energía no venga y tenga que cancelarse con una situación similar, porque nosotros ya hemos aprendido la lección. Y como se los dije, puede ser que una situación ya negativa venga a nuestra vida por causa del karma o pensamiento negativo, y en ese momento es para decir, yo soy la llama violeta. ¿Cómo es? Yo soy la llama violeta. En esta situación. En esta situación. Gracias, padre. Y te visualizas, te dedicas a visualizar esa llama violeta o puedes hacerlo, eh, haciéndolo más sencillo, puedes decir también yo soy antorcha de fuego violeta. ¿Cómo es? Yo soy antorcha de fuego violeta. Una mala noticia, yo soy antorcha de fuego violeta. Eh, una, un insulto que te venga de fuera, yo soy antorcha de fuego violeta. ¿Alguien te dice tabernáculo? Yo soy antorcha de fuego violeta. Te pones con eso de inmediato. ¿Qué es lo que pasa? No dejas que entra tu inconsciente. ¿Qué es lo que haces? Una, en ese momento se transmuta. Si yo, es como decir, si yo generé esto, que en este momento se devuelva, se muera, se disuelva. Porque la otra es quedarte así, que esa grosería, que esa situación te penetre, tiene cinco segundos. O cinco segundos desde que ocurre algo en el exterior hasta que te penetre al inconsciente. Entonces, tienes que actuar dinámicamente, tienes que tener en la punta de la lengua el decreto. Y aunque digas, yo soy violeta, funciona, porque estás invocando la energía de la luz violeta. Y eso hace que en ese momento se neutralice. Algo que entra y te penetra, ahora forma parte de tu mentalismo y hasta que no lo saques de ahí o lo aflores, no te vas a liberar de ello. Entonces, están estas cuestiones justamente de las palabras. Las palabras sí tienen efectos. En los hijos, en los niños, es donde más, porque los hijos o los niños se ponen disponibles a los padres y todo lo que le dicen sus padres es para los niños la ley y marca de por vida. así que si ustedes tienen pequeños cerca de ustedes sean cuidadosos con esas palabras y que todo sea bendición. Tú puedes, tú sabes, te amo, te quiero, eres inteligente, en fin. La tercera forma dinámica de hablar, de orar es por medio del agradecimiento. El agradecimiento te conecta con aquello que tú, es un reconocimiento de una bendición, de algo lindo en tu vida y en este caso conectarte con eso hace como que se selle en tu vida. Algo que tú agradeces nunca se va a ir más de tu vida. Si tú le agradeces todos los días, no sé con quién vivan, pero sí saben quizá que nadie tiene por qué andar viviendo con ustedes, ni porque sean tus hijos, ni porque sean tus padres, ni porque sean tus hermanos, pero si tú le dices a esa persona gracias por vivir conmigo, te vas a decir ¿y esta qué le pasa? ¿Qué pasa? Que en realidad tú estás haciendo, sellando esa cosa buena en tu vida porque tú te das cuenta, la agradeces y eso como que se queda contigo. Si tú tienes dinero, ay gracias que tengo dinero para pagar, para viajar, para moverme, para hacer cosas. ¿Qué es lo que pasa? El dinero, como es energía, te va a buscar siempre estar presente en tu vida. y el agradecimiento atrae, la queja y el reclamo rechazan. Entonces, quejarse de la economía es rechazar la prosperidad. Quejarse de los ricos o quejarse de una persona que tiene dinero es pelearte con la riqueza porque las personas en realidad tú no te estás peleando con esa persona, te estás peleando con esa idea en tu vida. ¿Vamos bien? Si hay dudas me dicen. La cuarta forma dinámica de orar es la magnificación de los siete aspectos de la totalidad de la vida. Aquí me encanta porque todo el mundo te dice ¡Ah! ¡Perfa! ¿Cómo es? ¡Parfait! ¡Perfecto! ¡Súper! Esa me gusta mucho, esa siempre la uso yo. Pero aquí todo en ¡Excelente! ¿Cómo es? ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Verdad? ¡Excelente! ¡Eso es magnificar! ¿Ocurrió algo bonito? ¡Parfait! ¡Súper! ¡Excelente! ¿Cuál otra me dicen? ¡Maravilloso! ¿Cómo se dice? ¡Marco! ¡Marvelu! ¡Marvelu! ¡Maravilloso! ¿Cómo? ¡Marvelu! ¿Cuál otra tienen? ¡Fantástico! ¿Cómo se dice? ¡Fantástico! ¡Ya! ¡Magnifique! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡El magnific! ¡Es el magnifica! ¡Revian! ¡Mande! ¡Revian! ¡Revian! ¡Que es así como revien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Verdad? En México decimos ¡Requetebueno! ¡Está! ¡Requetebueno! O decimos ¡Está muy chipocludo! ¿Pueden decirlo? ¡Es una mala palabra! ¿Chipocludo han probado en Chile chipotle? ¿Cómo es? ¡Es muy sabroso! Entonces ¡Eres muy chipotle! ¡Chipocludo! ¡Decimos! Con una persona muy buena ¡Decimos! ¡Es chipocludo! ¡Es magnificar el bien! Cuando alguien o ustedes mismos todos se acomoden estén en tiempo dicen ¡Magnifique! ¡Está bellísimo! ¡Es encantador! pero tienen que desbordarse la gente usualmente se desborda pero cuando ve algo malo y dicen ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? Y magnifican el mal magnifican el el rencor el odio el duelo la pérdida y uno tiene que ser un magnificador de cosas positivas positivas Entonces ya les voy a poner el ejercicio ¿verdad? Ahorita que encuentren mi micrófono Sí 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 Muy bonita pregunta El duelo es que cada cada persona que conocemos en realidad la guardamos en una parte de nuestro cuerpo y eso quiere decir que cuando esa persona ya no esté por angas o mangas nosotros tendremos que aprender de lo que esa persona dejó dentro de nosotros sin que estén en nosotros Entonces es como una extracción digamoslo así Entonces número uno es el aprendizaje que esa persona te dejó saber que ya vive contigo es reflexionar sobre ese aprendizaje Acuérdense que el metafísico no ve nada malo una cuestión negativa es un aprendizaje siempre y cuando extraigas el aprendizaje y digas esto me enseñó muchísimo sobre esto ya la transmutaste la situación pero si te sigues quejando victimizando y demás se genera más mal karma sigue viniendo siguen viniendo cosas similares porque no has obtenido el aprendizaje entonces es la transmutación de lo que estamos hablando y número dos este ejercicio sí de observación nuevamente de los sentimientos de poder decir y sentir siento tristeza siento desánimo siento esto y observarlo no clavarte en ese sentido sino saber que es un sentimiento no culparte ni justificarte decir es que tengo razón en esto no es lo que está sucediendo como un sentimiento observalo 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 usualmente cuando cuando una persona todavía tiene ese proceso de duelo hablar de esas cosas le mueve llora se siente mal y demás y no está mal quiere decir que todavía sigue pasando por ese proceso la transmutación viene cuando esa persona se puede recordar de ese episodio y sonreír o estarse en paz o platicarlo con calma quiere decir que ya no hay allí un factor de esos temas Dios me ha dado la posibilidad de dedicarme a la comunicación en casi en todo lo que hago y el tema de la comunicación para mí no tiene otro objetivo que comunicarnos a ver si me hago entender hay personas que dicen hablemos para solucionar las cosas resolvamos esto y yo no creo en eso yo creo en que lo importante es decir las cosas pero eso no quiere decir nada más que decir las cosas no sé si me hago entender es que te digo esto para que cambies para que reflexiones no yo no creo en eso porque nadie cambia porque alguien le diga cosas si algo he aprendido en estos años de metafísico nadie aprende porque le digas ya reflexiona ya ya estás grande ya que estás haciendo de tu vida no entonces cuando hay una situación que si hay que hablar yo junto a la persona con la que tengo que hablar algo le digo mira solamente creo que tengo que decirte esto ya no tengo ningún interés yo sé que es tu vida yo sé que son situaciones pero si es importante que sepas esto y ya me doy la vuelta y me voy no pretendo que me digan nada que se justifique ni nada por el estilo porque el gran tema es hablar las cosas hay personas que te das cuenta que traen el asunto en duelo o que no pueden hablar de esas cosas porque les afecta luego luego empieza un tema de enfrentamiento o de tristeza o de desesperación o ya no quieren hablar más del tema ¿por qué? porque en realidad todavía le sigue doliendo y el duelo cuando uno no lo identifica hace que nos evadamos entonces una persona toma su duelo y se mete a jugar videojuegos otra persona se sale de su casa otra persona empieza a viajar por el mundo que se yo como una evasión pero el duelo es esta capacidad de afrontar ese sentir dentro de nosotros y gracias al padre en algunos procesos de duelo que yo he estado ya he estado con metafísica entonces es un es un duelo distinto digámoslo así ese ese proceso de trabajo interno y por supuesto la magnificación ¿verdad? de los siete aspectos cuando veas algo bello qué belleza de florecita que está allí guau qué lindo que te vestiste qué hermoso hueles y te pones tú con eso tú le pones a decirte a las personas que están ahí contigo les ves el otro día le vi su anillo a Valeria le dije qué precioso anillo que traes ¿es zafiro o qué? y ya no siempre dijo sí es zafiro y ya pero es así notar las cosas lindas de la vida y magnifique superarlas pues poner nuestra vida en ese tema es eso y esos son los que vamos a trabajar ¿verdad? nada más para recapitular me ayudan el número uno son los decretos número dos las bendiciones número tres los agradecimientos número cuatro entonces son cuatro formas de orar dinámicamente tú estás orando sin que tengas que estar ahí con el rosario o hincada oyendo algún templo ni nada por el estilo son formas de orar en la vida diaria y la gente que está a tu alrededor ni vas a ver que estás haciendo metafísica porque tú estás haciendo justamente el trabajo el decreto es la llave de oro se los platicaba es como si ustedes literal porque es así hay un cofre de tesoro en los cielos Jesús ya hablaba de eso pero es si ustedes ven la lámina de la presencia pasando el Cristo que la tengo aquí pasando este nivel que es el nivel crístico aquí es donde es su tesorería de todo lo bueno que ustedes han tenido tienen y tendrán a lo largo de todas sus vidas el asunto es que solamente puedes ir a cobrar ese cheque si elevas tu conciencia y la elevación de la conciencia es mental con pensamientos positivos emocional con sentimientos armoniosos y cuando tú estás en ese estado las cosas se te facilitan más entonces entras a ese banco del tesoro y la oración es la llamada llave de oro para ese cofre del tesoro entonces de acuerdo a lo que tú solicites en la oración en el decreto es que se te da ese tesoro la máxima oración por supuesto es la llave de oro que Emmet Fox lo simplificó muchísimo y es simplemente decir la palabra Dios entonces pero eso tiene su ciencia porque es cada vez que tú pronuncias esa palabra que es como el password de acceso a la conciencia superior ir pensando cómo se va elevando tu pensamiento y tu sentimiento ¿quieren intentarlo? entonces es Dios 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 cada vez pueden hacerlo distinto para que lo vayan sintiendo diverso Dios Dios y sientan cómo van subiendo la escalera Dios 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 y luego hay una técnica donde se quedan ustedes como murmurando pueden ir como cerrando sus labios diciendo Dios 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 y luego lo cierran completamente Dios 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 y ese es el famoso OM en la elevación de la conciencia si ustedes se quedan así y logran percibir, les va a venir como una respuesta, una respuesta de paz, de tranquilidad, como un suspiro, un gozo, así, quiere decir que ya tocaron y es la llamada respuesta del Espíritu Santo. Entonces, afirmando una situación o cosa, ante un paciente que esté en situación discordante, tú puedes decir, Dios es salud, Dios es bienestar, Dios es curación, Dios es sanación, Dios es salvación en ese ser, Dios, 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 Dios es el rayo verde, Dios ya le curó, Dios ya le envuelve, Dios ya le está sanando, Dios, 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 y elevas tu conciencia a través de esos decretos positivos. Una situación económica, ocupas un dinero, Dios es prosperidad, Dios es suministro, y luego usas el nombre de Dios en el ser humano, que es yo soy, tú eres una expresión de Dios, si ya te reconoces así, entonces, yo soy provisión, yo soy salud, yo soy éxito, yo soy abundancia, Dios, 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 y te puedes quedar, yo soy, 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 elevando tu mente ante esa situación, en lugar de pelearte con ese conflicto, con esa situación, en lugar de andar buscando de dónde vas a sacar dinero, toca base primero. Dice las escrituras, primero Dios, y luego todo por añadir una, primero el reino de Dios, o sea, el gobierno, primero que tú pongas tu mente en donde debes estar, y ya después todo se te va a acomodar. Pero el modo dinámico de hacerlo es este, quiero que les quede muy claro, porque estas cuestiones solamente, digamoslo así, estando así en encuentro, es que podemos preguntarlas y este, vivenciarlas. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a lo que ocupes, si hay un paciente enfermo, ¿qué ocupas? Si hay una necesidad económica, si hay dos personas peleándose, amor y paz, ¿verdad? Perdón, si hay una apariencia de falta de inteligencia, sabiduría, ¿verdad? Inteligencia, les iba a decir, si hay una persona burla, pero se me hizo muy negativo decírselos así, ¿verdad? Si hay falta de seguridad, de protección, protección, exactamente, o sea, siempre es la polaridad, o sea, no puede un enfermo, o sea, puede después, pero un enfermo no ocupa provisión, si ocupa salud y dinero, son dos tratamientos distintos, es lo que quiero que me entiendan. Entonces, haces un tratamiento de salud, subes el switch y haces un tratamiento de provisión. Ustedes, obviamente, pueden hacerlo para ustedes mismos todos los días con su provisión, con su prosperidad. Les digo que la prosperidad porque es lo que más rápido actúa. El dinero es lo que más rápido se mueve para el ser humano y es muy evidente. Entonces, podemos hacer un tratamiento de provisión si quieren. Entonces, vamos primero a pensar, vamos a visualizarnos como seres prósperos. Cada quien tendrá su cuadro, ¿verdad? De su lámina, de su presencia, yo soy, y ahí están ustedes todos prósperos. Pueden visualizarse en una luz, oro, rubín, que es como un naranja muy encendido. ¿Ya lo tienen? Y ahora vamos a empezar a sentirnos prósperos. Vamos a empezar a sentir, recurrir a nuestra memoria táctil y a sentir como si contáramos dinero. Como si contáramos y pasáramos billetes. Vamos a recurrir ahora con nuestra memoria olfativa y vamos a oler como huele ese dinero. Vamos nuevamente a sentir ese dinero y vamos a sentir el peso de esos billetes en nuestras manos. Vamos a recurrir a nuestra memoria de sonido y vamos a percibir cómo suena ese dinero contante y sonante. Y ahora vamos a decretar y podemos decir, yo soy, viniendo a mis manos, la provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena. Dios es provisión, Dios es suministro, Dios es riqueza, Dios me hace vivir holgada y despreocupadamente. Dios me hace vivir holgada y despreocupadamente. Yo soy provisión, yo soy abundancia, yo soy abundancia, de toda cosa buena, aquí y ahora, así es y así será. Puedes frotar tus manos sintiendo ese dinero, sintiendo esa provisión, sintiéndote un ser dichoso, rico, afortunado. Gracias Padre porque así es. Ahora sientan sus manos. En mi rancho dicen que si te pican las manos es porque viene dinero, ¿verdad? Y ahí lo tienen. El asunto es el tratamiento. El asunto es elevar la conciencia. Y ustedes vieron, recurrimos a cuatro elementos. Pensamiento. Sentimiento. El sentimiento lo cargamos con nuestra memoria de esas vivencias. El olfato, el cómo se siente, cómo se ve, cómo se escucha. Y luego el decreto. Y el cuarto elemento es la acción. La acción ya depende de ustedes en su actitud de aquí a que se vayan a dormir. Ustedes tienen que actuar como una persona próspera, una persona de abundancia y ya. Esa es su prueba de fe. Si una persona estuviera en una situación de salud, nuevamente pensamiento, sentimiento, decreto y actuar como una persona saludable. A lo mejor se come un yogur nomás, en lugar de comerse dos crepes, ¿verdad? Y ya. Pero así te pones a trabajar todo este punto. ¿Vamos bien? El decreto metafísico es la afirmación verbal o mental que se respalda con el pensamiento, el sentimiento y la acción y se manifiesta tarde o temprano cambiando las cosas. Es un cambio de actitud. Ese es lo que nosotros debemos de saber. Bueno, ustedes, porque es una charla de metafísica presencial, pero ustedes usualmente no están acostumbrados a hacer esto que estamos haciendo acá. Es un cambio de actitud, es un cambio de pensamiento, es un cambio de acciones. Y entonces ahí es donde está la transformación. Está que nuestra vida se mueva de lo que estamos viviendo ahora. Si estamos viviendo ya cosas buenas, pues estamos conectándonos con mejores cosas todavía. Y si todavía no, pues es momento de cambiar, de cambiar nuestras fórmulas de vida. ¿Vamos? Entonces, eso es justamente el basamento del decreto. El agradecimiento es el reconocimiento de las gracias y dones presentes y de los que han de venir a tu mundo. Es muy sencillo, tú, todo lo que reconozcas en agradecimiento, dices, me exhibo cu. Gracias Padre, decimos en metafísica. ¿Cómo es? Gracias Padre. Háganlo con ritmito. Gracias Padre. ¿Qué les vino un dinero? Gracias Padre. ¿Qué están sanos? Gracias Padre. ¿Qué van a hacer un viaje? Gracias Padre. ¿Qué se ven muy bien? Gracias Padre. Todas las cosas buenas que ustedes vean, que vienen a su vida o que alguien reconozca en ustedes, digan, gracias Padre. En francés decíamos que es, me exi mon dieu. O, ¿cómo diríamos gracias Padre en francés? Merci père. Merci père. O papá, ¿cómo le dices? ¿Cómo decía Jesús? Lo bueno que esta es charla de metafísica, si no ya te hubiéramos excomulgado. ¿Cómo le dice el Padre Nuestro? ¿Eh? En francés pues. ¿Eh? No tu pae. ¿Pae? Pae. Entonces sería pae, ¿verdad? Me ex, me, sí. No te vienes a equivocar con pae, ¿no? Pae. No, si ya, mira, me equivoqué con el putín. Imagínate. ese ya, no me dicen es pudín o pu con u para que no te confundan me decían come pudín y yo espérate porque me dicen así y ahorita como entonces merci pae mon pae porque quien invento el gracias padre Jesús Jesús conocía los problemas que tiene el ser humano para conectar con Dios y en ese tiempo estaba muy difícil ustedes saben que por ejemplo los que estaban allí los llamados ay que ya ni me acuerdo sus nombres los sacerdotes si los sacerdotes los fariseos que eran con los que Jesús se peleaba tenías que al día hacer 400 prácticas 400 y algo para estar bien con Dios si no eras un pecador por lo tanto todo el mundo era un pecador entonces en lugar de que los sacerdotes los padres ayudaran a los seres humanos a conectarse con Dios cada vez les ponían más difícil con base en eso le preguntaron a Jesús oye que como hay que hablar con Dios y decía Jesús háblale como si fuera un padre amoroso y puedes decirle padre nuestro y es donde da esa forma de conexión porque es justamente esa presencia yo soy es como un padre que está buscando es el gran jardinero de la vida te está buscando para darte lo mejor pero es uno el que tiene que estar libre disponible para que eso suceda y sintiendo ese contacto o sea el padre responde según el hijo es el hijo el que reconoce al padre entonces el agradecimiento es la prueba de fe en la conciencia superior si tú agradeces algo antes de disfrutarlo quiere decir que tienes la fe más grande de que eso va a ocurrir en tu vida entonces que van les va a venir mucha prosperidad gracias padre ustedes no digan ay ¿cómo sabes eso Román? no cuando alguien les aviente algo bueno digan gracias padre y ya eso es lo que en realidad quiere decir ser puro de corazón tener pura la mente porque hay gente que diría ay pero ¿cómo? a ver explícame cómo me voy a hacer próspero en mi vida porque y la mente empieza pero la pureza de corazón las cosas buenas no las cuestiones las cosas lindas una bendición el amor y demás gracias padre si te dicen ay te vas a caer y demás no no lo acepto ayer lo practicamos ¿cómo es? no lo acepto no lo quiero no gracias y a lo que sí gracias padre y ya te pones con eso hoy llegué a una tienda y una señora me dijo ay usted usted que sí es muy bueno que quién sabe qué y yo le dije gracias padre yo decía gracias padre amén todos le dije usted sí sabe lo que es bueno que quién sabe qué y así ¿verdad? y esa esa mujer quería nada más dar bendiciones y yo también le di sus bendiciones y todo todo muy lindo ¿verdad? porque es así uno tiene que acostumbrarse a la bendición hay veces que la gente dice no no hables mal de eso pero no te dice habla bien entonces esa es la propuesta metafísica no basta para ser bueno no basta con no hacer el mal tú tienes que ser y ponerte con el bien con lo bueno con lo superior encontrar hasta la persona más discordante tiene allí algo muy lindo que tú puedes bendecirle la bendición es el decreto con el que se imprime la gracia divina a una persona situación lugar o cosa entonces a toda persona que te cruces en el camino hay que bendecirle el bien porque la bendición bendice aumenta ensalza engrandece aquello que bendices entonces si una persona la ves triste y le dices bendiciones le estás bendiciendo la tristeza le estás multiplicando eso entonces tienes que decir Dios bendice tu bien ya si quieres ser específico tu felicidad tu buen ánimo tu salud en fin solo se debe bendecir el bien en todo entonces la bendición da felicidad entusiasmo y buenos deseos alaba y engrandece entonces el dinero Dios bendice tu prosperidad cada vez que vayas a pagar o alguien te dé dinero le vas a decir Dios bendice tu prosperidad Dios bendice tu provisión Dios bendice tu dinero siempre que den den con la derecha es el poder de dar y siempre que reciban con la izquierda entonces ¿cómo es el decreto? Dios bendice tu provisión la bendición cuando tú la haces automáticamente viene de vuelta ¿vamos? la salud ¿cómo diríamos? Dios bendice tu salud y te pones con eso el bienestar Dios bendice tu bienestar se multiplica lo que se bendice o sea se empieza a engrandecer al hogar al trabajo y a la familia Dios bendice tu bien en tu trabajo Dios bendice el bien en mi trabajo ¿cómo es? Dios bendice el bien en mi trabajo exacto en tu familia Dios bendice el bien en mi familia un hermano anda medio roñoso Dios bendice el bien en mi hermano Dios bendice su salud Dios bendice su prosperidad te enteras de que alguien le está pasando mal Dios bendice su bien que se le multiplique lo bueno que esté protegido que esté saludable que esté con lo que a esa persona le gusta la bendición el pensamiento llega a donde tú lo mandas en tres segundos no tienes que estar en presencia de la persona para hacer la bendición te enteras de algo rápido Dios bendice la salud de Mitch Dios bendice la salud de mi abuel Dios bendice la prosperidad de mi hermana Dios bendice la paz de mis padres Dios bendice el amor de mi pareja Dios bendice la inteligencia de mis hijos pum mis nietos que te enteras que no anda pasándola bien en la escuela que alguien le anda molestando Dios bendice la protección de mi nieto Dios bendice etcétera etcétera tú te pones a hacer el trabajito correcto vamos bien cuando demos dinero podemos decir Dios bendice tu prosperidad pero háganlo con énfasis como si pusieran una inyección como es Dios bendice tu prosperidad pum vale te la ponen ahí en la pompa tiene que ser eh tienen que ustedes dar la energía la gracia ustedes tienen el poder de dar de dar la gracia o sea de dar no solamente es la palabra la palabra crea una vibración que se queda en contorno de esa persona y de acuerdo a su receptividad le llega pero ustedes la gracia es el don divino de llegar y que en el momento esa persona también la sienta vamos bien y eso requiere cierto como decíamos énfasis no requiere que lo griten solamente ponerle una acentuación a esa cuestión en específico planchando ¿les gusta planchando? no depende de cual no importa no importa cual puedes decir Dios bendice el bien en este planchado barriendo limpiando todo lo que nos cueste trabajo nos cuesta trabajo porque todavía no le hemos bendito no le hemos hablado bien reparando algo podemos decir Dios bendice el bien en esta acción algo que te cueste mucho trabajo bendícelo para que se pase el tiempo así para que lo disfrutes para que te pase la energía cuando estás en un lugar bendito con una energía linda lo hablábamos es que el tiempo se te pasa así y cuando estás en un lugar donde te estás pasando mal la vibración está pesada y demás te das el aaaah es la energía del lugar entonces tú puedes cambiar la energía si no hay una buena energía tú puedes cambiarlo por medio de este énfasis que tú le pongas a esa situación en específico entonces cuando vayas a emprender algo una llamada difícil una plática que a lo mejor puede ser complicada una situación que a lo mejor no estás cómodo puedes decir dedico al bien esta acción ¿cómo es? dedico al bien esta acción te consagras pues y es estar estar conectado con lo bueno mal decir por otro lado es mal calificar la energía pura y perfecta de la divina presencia de Dios yo soy por medio del pensamiento la palabra y el sentimiento con la finalidad de destruir y hacerle daño a alguien obviamente eso se devuelve al generador de esa situación de inmediato y por último tenemos la magnificación magnificar es engrandecer solo lo positivo y lo constructivo como Dios el concepto inmaculado que eres tú sin ninguna mácula sin ninguna situación negativa no magnificar ningún problema no hablar de ninguna situación discordante y tu plan divino de perfección justamente con base en eso es que tenemos el magnificat ¿verdad? el magnificat es una oración que legó la madre María así como Jesús legó el Padre Nuestro la madre María legó el magnificat o en español la magnifica que es justamente magnificar a Dios y quitarle poder a la personalidad la oración comienza diciendo magnifica mi alma al Señor a Dios al yo soy y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha mirado la humilde condición de su siervo o sea coloca al ser humano como siervo y a Dios como lo superior como la conciencia que rige nuestra vida y allí es justamente un engrandecimiento de Dios entonces eso dice la madre María que eleva la energía de la conciencia o sea automáticamente cuando tú engrandeces lo superior es que creces la conciencia divina ante una situación pensemos que todo es dual es una ley del universo por un lado está el odio y por otro lado está el amor si una persona presenta una situación de odio la balanza digamoslo así se va hacia este lado lo que tendríamos que hacer es cargar la balanza con amor por medio de invocaciones decretos meditación visualización bendición magnificación agradecimiento del amor para que eso pese más y engrandeciendo eso pues obviamente todo va a caer ahora sí que por su propio peso es simplemente la ley de sustitución la ley que todo es dual y al ser dual tenemos que prestarle atención a lo superior la elevación conduce al mundo la sustancia de curación provisión protección y bueno que son todas las cosas buenas de la vida entonces todas estas cosas estos ámbitos metafísicos son los que hay que magnificar cuando alguien tenga un gesto bueno hacia ti o hacia otra persona gracias padre que bendición que maravilla que excelente que perfecto cuando alguien muestra inteligencia o exprese amor Dios bendice tu bien gracias padre hácelo saber estamos acostumbrados a que solamente le hacemos ver lo negativo a las personas cuando se equivoca y tenemos que hacer el refuerzo positivo y eso es la magnificación los niños de ahora solamente trabajan en este contexto del refuerzo positivo ya para empezar todos los niños ya fueron adultos muchas vidas saben muy bien que es el bien y que es el mal el gran asunto es que el método que usemos para trabajar con ellos es la clave y en este caso magnificarle su belleza en lugar de decirle no te pongas esa blusa no ves como te ves no decir ay cuando se ponga una blusita linda dice ay que bien se te ve esa blusa el arte la poesía la música la opulencia la salud y la libertad eso yo estoy usando ahora se me pegó no sé dónde cada vez que veo alguien que está haciendo algo chido digo eso así como dándole ánimos ¿verdad? es una forma de magnificar de magnificar este magnificat es de lo que se va a tratar ahora en la nueva era es de mucha magnificación del bien es lo que hace falta en realidad para que triunfe el bien la oscuridad y la luz no batallan ya los siglos que tuvo la humanidad de discordia ya se ha decretado el fin del mal en el ser humano en la humanidad estamos viendo lo que serían los últimos las últimas patadas de ahogado de la negatividad pero ¿qué pasa? que sale o sea no es lo mismo tener negatividad y que esté guardada a que de pronto salga todo porque cuando sale es que la puedes transmutar cuando se presenta una situación negativa es que ya para que la veas y la transmutes la trabajes la disuelvas con la llama violeta con tu invocación y demás y estamos en esos tiempos donde el punto que va a dar la victoria a la luz es la magnificación del bien porque ya está muy muy emparejado el asunto pero ahora se trata de que la gente se concentre en el bien en lugar de concentrarse en el mal y eso con eso solamente estaríamos dando ya la victoria de la luz y del bien en nuestra vida y en el mundo y por último la oración científica la oración científica es lo que hemos platicado digamoslo así de la elevación de la mente del sentimiento pero tiene requisitos digamoslo así para que algo ocurra en nuestra vida ustedes tienen un plan y un proyecto específico que quieren en su vida lo primero que tendríamos que ver y observar es justamente el trato que le estamos dando a esa situación como decíamos que no sea un apego que no sea un deseo así este humano que entonces se requiere un poco de impersonalidad se requiere dejarle eso a la conciencia superior a la conciencia divina es un trato positivo hacia una situación para transformarla lo que tiene que hacer el humano el ser humano es no estar negativo ¿verdad? hay que elevar la mente es el primer paso para que la oración científica funcione entonces ustedes pueden anotar todo lo que quieran ver en su vida el punto es que ustedes todos los días lean eso y eleven su mente si es que se yo un auto se piensen en ese auto vuelan las vestiduras de ese auto se sientan detrás de ese volante todos los días antes de dormir y a levantarse vamos hasta que se conecten con ese pensamiento la dieta mental se aplica solamente teniendo pensamientos o consumiendo pensamientos positivos a ese respecto o sea le haces dieta a lo tóxico a la chatarra mental a no hablar de nada negativo si es un padecimiento de salud el paciente que entra en oración científica no habla para nada negativo de su salud no está hablando con las personas su padecimiento no está recordando lo que le hicieron la cirugía o la cicatriz o lo que le pasó no es dieta mental es abstenerse de tocar mentalmente esos temas o ese pensamiento el único momento cuando puedes tocar ese tema es cuando haces tu oración científica en la mañana cuando te levantas y en la noche antes de dormir fuera de eso no lo tocas mentalmente para nada no hablas de eso si viene la tentación de pensarlo y decirlo dices te veo a la salida como decían los chicos en la escuela nos vemos a la hora del tratamiento ahí es donde te voy a decir lo que tengo que decir el tercer punto es la planificación y el seguimiento por supuesto entre más claro lo puedan tener pues es por eso que se sugiere escribirlo porque la mente humana es tremenda entonces ay yo quiero un auto entonces un día te lo imaginas rojo y otro día te lo imaginas azul y otro día te lo imaginas verde entonces ¿qué estás haciendo? no hay un seguimiento estás como como si cocinaras un pastel y abrieras el horno cada 10 minutos pues va a quedar todo este aguado pues nunca va a terminar de hacerse entonces se requiere por eso anotarlo y leerlo en ese seguimiento la bendición y la magnificación ay Dios bendice el bien en mi salud Dios bendice el bien en este proyecto Dios bendice el bien en este auto gracias padre porque ya se dio y te pones a bendecir y a magnificar ese seguimiento agradeces de antemano gracias